saludos y bienvenidos a otra edición más de esta tu zona cripto te saluda juan carlos pedreira vamos a estar hoy tocando los temas más calientes del mundo cripto blogging bitcoin todo lo que ha estado pasando mucha gente ha estado preguntando por qué el mercado ha estado bajando cuando ya veníamos hablando de que potencialmente a finales de este año estaríamos viendo cifras récords de bitcoin y como todas las semanas me acompaña ismael coto estamos hoy en zona de metaverso estamos de forma virtual pero queríamos aprovechar esta oportunidad para hacer el análisis antes de que se acabe el año y nos preparando para este 2022 que aún con los problemas que ha tenido el mundo cripto ciertamente van a haber grandes oportunidades en el próximo año saludos ismael saludos juan gracias a dios bueno hemos hemos visto en los pasados días como el valor de bitcoin y de las demás criptomonedas han caído estamos hablando que al momento que estamos grabando este podcast el bitcoin está valorizado en más aproximadamente 46 mil dólares una caída de casi 6 por ciento si lo comparamos con los pasados siete días ethereum está por debajo de los 4 mil dólares qué te parece todo esto que está ocurriendo muy interesante habíamos pronosticado en otros podcast que habíamos hablado ya de que venía esta caída muchas personas tomando ganancias de ese máximo histórico que hizo casi de 69 mil dólares bitcoin y lo decíamos que si podía venir una caída y podíamos ver este precio en los 46 mil dólares ya lo estábamos analizando y todo esto viene también acompañado de esta noticia de la cepa cepa del omicrotón como es que se llama la cepa esta omicron omicron claro que omicron que yo no estoy ni tan pendiente de eso pues esto esto también está trayendo miedo a los mercados no están aprobando lo que son los atf en bitcoin todavía que supongo que estuviesen aprobados el congreso haciendo una ley para taxes contra bitcoin se han venido muchas cosas pasando negativas que están también haciendo que nuevos inversores salgan del mercado y los inversores que están ya acostumbrados a esto estén tomando unas posiciones en estos precios y pudiéramos ver si cerramos esta semana el domingo el precio de bitcoin semanal por debajo de los 46 mil dólares una sub una bajada mucho más estoy hablando de precios entre los 40 mil 38 mil dólares sobre bitcoin en esta semana se fueron aproximadamente unos 80 80 150 billones de dólares del mercado o sea que estamos hablando de mucho capital esto también estuvo pasando también en el stand up el 500 que se está recuperando un poco y ya lo estábamos previniendo como quiera si el precio se mantiene por encima de los 48 mil dólares todavía estamos teniendo un impulso alcista también tenemos que comprender que ya vamos en un mercado alcista desde el 2019 aunque no lo no lo crean porque muchas personas empezaron a ver este mercado ahora después de la pandemia esto 2020 muchas personas acercándose a él por las grandes subidas que han tenido pero realmente llegamos en un mercado alcista desde el 2019 en febrero del 2019 estaba en 3 mil dólares estamos hablando de que tuvo una capitalización gigante realmente y una y una esta semana inclusive nuevamente el gobierno de los estados unidos reporta cifras históricas de la inflación estamos hablando en 6.9 por ciento la cifra más alta en casi 40 años porque si este escenario inflacionario cada vez ya no es transitorio como se hablaba ya el propio fed ha tenido que reconocer que las bases inflacionarias van a estar por bastante tiempo múltiples categorías desde la comida hasta el costo de los automóviles gasolina en aumento porque no hemos visto un movimiento hacia el bitcoin que para muchos es básicamente una especie de reserva digital como si fuera el oro porque porque no hemos visto ese movimiento si estamos viendo esta situación inflacionaria en los estados unidos fíjate lo que pasa es que como es todo esto surgió cuando bitcoin estaba en esta gran subida que hizo ese máximo de los 69 mil dólares pues muchos de ellos tomaron ganancias y que van a hacer ahora lo que estábamos diciendo van a aprovechar esta bajada para comprar mucho más barato no es que no lo hemos visto realmente es que ellos se están preparando para ver si pueden comprar en precios más alto recuerda que también con esta noticia de la inflación muchos de estos inversores se asustan recogen su cash de todo lo que ellos están invirtiendo para ver hacia dónde se abriga el mercado más recuerda que muchos de ellos están haciendo estas inversiones basándose en deuda porque los intereses están bajos y también la reserva federal anunció que posiblemente podía venir un aumento en los tipos de interés y si eso sucede pues vendríamos a una gran crisis porque todos estos tenedores de deuda no van a poder pagar su deuda como tal por eso vimos la semana pasada que Evergrande que lo habíamos hablado ya anteriormente en otros podcast fue la primera vez que pudo no cumplió con el pago de a sus bonistas o sea que estuvo en pago todo esto asusta a los inversionistas recogen su cash están en líquido esperando a ver cuáles son las oportunidades y ahora mismo estamos viendo una gran oportunidad en entrar en este mercado porque si baja más representa oportunidades para nosotros lo que pasa es que muchas personas quieren entrar cuando esto está empezando a subir y es que se quieren montar claro es montarse cuando está abajo cuando hay miedo es que hay que entrar fíjate un análisis que me estuvo bastante interesante esta semana que escuché por parte de de Rob Paul que es un analista que tiene una plataforma que se llama Real Vision una de las teorías por qué hemos estado viendo que no se ha llegado a lo que se preveía que era sobrepasar los 100 mil dólares en el valor de Bitcoin es precisamente esta presión inflacionaria le está quitando dinero disposable o dinero extra que tenían las personas que tal vez ese dinero lo pudiesen haber puesto para comprar criptomonedas para comprar Bitcoin precisamente su teoría es que las cosas han subido tanto que ya no les queda ese dinero extra para poder hacer este tipo de inversión eso es lo que está sucediendo recuerda ellos tomaron sus ganancias y se quedan quietos viendo qué es lo que va a pasar porque todos estos anuncios asustan y cambian la estrategia de cualquier inversionista y hay que ir con lo que está pasando en el mercado los que nos están viendo ahora que algunos pues han entrado este mismo año algunos probablemente a lo mejor compraron un punto alto muchos de ellos están en pérdida ahora mismo están en pérdida o sea hace algunas semanas estaba el Bitcoin casi rozando los 69 mil dólares y todo el mundo todo el mundo oye y cuando las cosas están buenas pues uno las celebra y cuando las cosas pues se ponen un poco un tanto difícil como están ahora pero uno tiene pues que ser prudente y tomar las cosas no a la ligera qué consejo tú le darías a quienes nos están viendo y están un tanto preocupados con este mundo cripto de estos días bueno mi consejo es que tienen que tener paciencia si estás en pérdida y estás en un buen proyecto que tú sabes en el futuro tienes que aguantar tienes que aguantar porque en algún momento mira lo que pasa con esto esto siempre pasa el precio de un activo vuelve a alcanzar ese precio y a superarlo supongamos que vamos a hablar de números de Bitcoin ahora mismo supongamos que tú entraste en 50 mil dólares tuviste la subida hasta 79 mil no tomaste ganancias y ahora el precio está por 46 mil dólares tú todavía estás perdiendo dinero pero qué va a hacer Bitcoin en un futuro sea ahora o más después o a largo plazo va a superar esos 69 mil dólares eso es una naturaleza se comporta así y esto pasa con la mayoría de los activos tienes que estar consciente que estás invirtiendo en un proyecto con futuro un proyecto seguro que son los que nosotros nombramos en nuestro reporte en Skyblock ¿por qué? porque sabemos hacia dónde es diferente a lo que es el mundo tecnológico vimos lo que está pasando con Sandbox vimos lo que está pasando con Decentraland que son proyectos que estábamos mencionando nosotros en verano cuando nadie le estaba haciendo caso que estaban 17 centavos 45 centavos llegaron a 5 dólares porque el mercado se está dirigiendo a eso y ahora ellos ya no están en 5 dólares ellos ahora mismo están en un retroceso de 3 dólares 5.75 y entonces si tú entraste allá arriba por la emoción porque escuchaste a tu amigo escuchaste un video de que estaban hablando ahora de estos proyectos y quisiste entrar en el momento pensando que la subida iba a seguir parabólica pues tienes que tener esa paciencia sabiendo hacia dónde se van a dirigir estos proyectos y si no has entrado todavía al mercado que te puedas educar sepas lo que estás comprando los proyectos que estás invirtiendo y aprovechas esta oportunidad de este retroceso como tal pudiéramos ver incluso precios más bajos pero en un futuro a mediano o largo plazo con estas malas noticias que sí son negativas que estamos viendo lo de la inflación estamos viendo lo de los posibles aumenten los tipos de interés ese cash que está quieto que está fuera del mercado está esperando la oportunidad para poder entrar y buscar rentabilidad y como tú dijiste ahorita bitcoin lo están viendo como una reserva de valor y ese capital nuevamente va a llegar a bitcoin y ese capital nuevamente va a llegar a lo que es el ecosistema de las criptomonedas tenemos que estar bien conscientes que el mercado de la bolsa de valores vale cientos de trillones de dólares y solamente el mercado de las criptomonedas ahora mismo llegó a tocar el máximo de tres trillones o sea que falta mucho crecimiento muchísimo en el futuro y todo esto que está pasando con lo de la nueva cepa de este virus también pudiera hacer en un futuro no sabemos verdad que nuevamente nos pongan en cuarentena y si nuevamente vamos a cuarentena que van a hacer las personas pues ya van a explorar otros espacios que ya los conocen que estamos hablando del metaverso ya muchas de las personas tienen su oculus ya muchas de las personas están tomando el interés sobre esta tecnología y lo van a aplicar porque si me encierran ¿qué vamos a hacer? vamos a aplicar nuevamente lo de las tecnologías esto fue lo que pasó también con las criptomonedas en marzo del 2020 justamente cuando empezó la pandemia de 14 mil dólares que estaba bitcoin cayó nuevamente a casi 3 mil 800 y de ahí seguimos parabólicamente subiendo rompiendo los 20 mil que los había tocado en el 2017 que es lo que vuelvo y te digo y tienen que estar claro él llega a un máximo puede haber un retroceso pero su personalidad cómo actúa es nuevamente buscar ese precio que tocó máximo y superarlo y así sucesivamente vamos a estar viendo que vamos a ir llegando a precios más altos mientras más altos sean los precios menos volatilidad va a haber y todavía no se acabó el año pudiéramos sorprendernos todavía claro claro y hemos tenido también días que han habido subidas en los pasados días hemos tenido subidas de algunos proyectos 10-12% pero obviamente vuelve ese retroceso pero como mencionabas estamos hablando todavía para que tengan una idea aún con todas las caídas que han habido el mundo de criptomonedas está valorizado en 2.1 trillón de dólares llegó a como mencionas llegó a a tocar los 3 trillones de dólares pero todavía le queda muchísimo camino por recorrer estamos hablando de son casi 15.765 cryptos o tokens que hay actualmente deliciados en lo que es la plataforma de CoinMarketCap y los principales proyectos continúan ahí continúan vigentes o sea las cosas no han cambiado de una forma tan radical que lo que nosotros hemos estado hablando en los pasados meses en las pasadas semanas haya cambiado simplemente yo creo que es incluso hasta saludable que tengamos unos momentos de un poco de pausa no puede haber esta infervescencia constante porque necesitamos calmar las aguas un poco yo creo que este año podemos denominarlo como el año de los de los NFTs la cantidad de proyectos que han estado saliendo estamos hablando todos estos proyectos del metaverso como estos NFTs van a estar integrados sé que esta semana hay una noticia hay una noticia interesante es que la empresa Adidas adquirió una plataforma de NFTs se trata de una plataforma de nombre RT FKT que se dedica a la creación de perdón esa fue exactamente perdón eso fue exactamente Nike Nike compró ese estudio de creación de zapatillas NFTs para el metaverso de colección Adidas va a lanzar hoy mismo 17 de diciembre que estamos grabando este podcast va a lanzar su colección de 20.000 tokens que te van a dar acceso a ropa exclusiva zapatos exclusivos y algunos otros eventos o sea que esto es exclusivamente para coleccionistas estamos viendo como las marcas importantes están empezando o o no empezando sino se están adentrando directamente adentrando correcto como coleccionistas recuerda que estas marcas como Nike Adidas son marcas que pautan realmente la moda del streetwear realmente entonces muchas de las personas les gusta este tipo de combinación y yo creo que han dado justamente en el clavo y va a ser muy interesante como exponencialmente estas compañías van a hacer que el metaverso crezca las plataformas donde ellos están utilizando Adidas está en sandbox y Nike esto lo hizo en un juego que si no me equivoco se llama Roblox hizo su ciudad su metaverso pero al adquirir esta empresa que esta empresa ya diseña unas zapatillas unos tenis están bien nítidos que son exclusivos que le dan como que unos poderes a tu avatar y se utilizan pues Nike integra eso y están soldados y aquí lo interesante es como las marcas de ropa en este caso de tenis están reconociendo de que nosotros no solamente vamos físicamente a tener sus productos sino que en este mundo paralelo virtual esas marcas van a jugar un rol bien importante y yo creo que que parte de ese rol es el rol que crea de comunidad de gente afín que te identifica con gente que le gusta ese tipo de marca o de producto y yo creo que esto es tan solo esto es un pequeño ejemplo de las múltiples empresas que vamos a estar viendo que van a estar haciendo cosas similares esto se está convirtiendo esto es cultural ¿me entiendes? la colección de sneakers llegaba desde los 1990 todo el mundo coleccionando tenis aquí en Puerto Rico pues no se veía tanto porque eran pocas las personas que eran como que coleccionistas y los precios eran bastante accesibles ahora con la reventa de estos tenis deportivos pues ha habido un negocio detrás que ha sido multimillonario se ha convertido en multimillonario ellos lo saben y a través de los NFT también yo entiendo que también ellos están buscando cómo poder alejarse también de la piratería porque recuerda que estos calzados también lo piratean y tú ni siquiera sabes cuál es el original pero si tú tienes un NFT y está registrado en la blockchain y ese calzado te llega pues ya tú estás seguro de que estás comprando algo original y eso le está dando mucho más peso a la colección que estás teniendo de las zapatillas o del tenis o sea que es un mercado gigante y está evolucionando con esto y a mí me alegra mucho que ellos se estén introduciendo porque también otras marcas de diseñador que ven estas marcas gigantes como Nike y Adidas también se van a adentrar a este nuevo mundo y de ahí nacerán otras marcas con muchos nuevos diseñadores o sea esto le da una oportunidad a muchas personas que son diseñadores que diseñan brutal que tienen un estilo versátil y no han podido dar el palo como uno dice y con esto si van a poder crear su comunidad van a crear las personas que si les agrada su diseño y van a poderlo autentizar a través de los NFT y creadores independientes que van a tener una plataforma una oportunidad de poder llegar a otros segmentos de forma independiente así que va a estar interesante todo esto también me llama mucho la atención estaba leyendo una noticia de que hay un grupo de inversionistas que incluyen a Gary Vaynerchuk que es una figura muy popular en el mundo de tecnología digital y ahora pues se ha adentrado al mundo de los NFTs ya lanzó una colección que prácticamente está en esas primeras 10 posiciones de las más importantes en el mundo y es están montando una especie de de diferentes inversionistas para comprar un equipo de fútbol en Inglaterra esto me parece súper interesante como a través de este tipo de organizaciones que le llaman DAOs o Decentralized Autonomous Organization que no es otra cosa que una corporación donde nos unimos por un fin común que vive dentro del blockchain va a ser posible que personas puedan juntar todo ese capital y poder ir como una sola entidad a comprarlo así que me va a estar bien interesante se trata de la organización se llama Wagney United y el slogan de ello es todos nosotros lo vamos a lograr we're all gonna make it va a estar interesante ver si logran a través de criptomonedas comprar este equipo yo entiendo que si lo van a lograr ya te has visto grandes atletas como como Messi que recibe parte de su nuevo contrato en criptomonedas o sea atletas de la talla de Messi Cristiano Ronaldo otros equipos de la liga española de los clubes allá están con el token Chilis y fans.com donde están aceptando pagos en criptomonedas esto vino para quedarse el mundo cripto está uniendo tres cosas bien importantes de donde todos nos adentramos o todos somos pasionales porque tú debes tener un juego de cualquier deporte y tú eres fan de ese equipo pues ellos ya están metidos ahí vimos lo de Crypto.com comprando el estadio de los Likers o sea eso se le va a meter a todo el mundo por abajo de boca y nariz de Crypto.com o sea que el que no invierte en Cross está perdiendo una gran oportunidad y ahora mismo está bajito nosotros lo tenemos desde los 7 centavos pero ahora mismo está en excelente precio para entrar y otras plataformas que ellos están desarrollando ahora Crypto.com además de que entró los NFT también está entrando al mundo DeFi con su nueva wallet que también la puedes descargar esta wallet ahora te da las llaves privadas puedes hacer DeFi depositar tu dinero ganar intereses y un sinnúmero de cosas que está desarrollando también Crypto.com pero ellos se están uniendo en la parte de los deportes se están uniendo en la parte de la música también y estamos hablando también de tu estilo de vestimenta tu estilo de moda con esto de los tenis y otras marcas que van a estar llegando o sea que muchas personas se les va a hacer bastante fácil pronto utilizar todos estos productos y estar interactuando con lo que es el blockchain que ni siquiera se van a dar cuenta que están usando blockchain lo van a hacer algo ya cotidiano es lo que vamos a estar viendo en el futuro es como nosotros ahora pues no decimos estamos en el internet sino que simplemente ya está dado que tengas una presencia en el internet o estés conectado al internet otra cosa que me pareció súper interesante en otra de estas notas de fin de año del mundo cripto es que uno de los principales brokers en la ciudad de Nueva York de bienes raíces de nombre de Ryan Serhant él básicamente es una celebridad desde el punto de vista de venta de propiedades en Nueva York él señala que él estima que en los próximos cinco años el 50% de las propiedades de real estates van a ser adquiridas utilizando criptomonedas ¿qué te parece todo eso? pero es que ahí está el capital ahí está el capital lo que pasa es que aquí no se están comprando en criptomonedas porque hay que cambiarla en dólares pero si yo te aseguro a ti que si alguien más está visto compramos el edificio de allá atrás ¿entiendes? claro ¿por qué? porque ya nadie que está en este mundo que sabe lo que está pasando que ha vivido de poder disfrutar las ganancias de lo que son las criptomonedas y ver cómo tú puedes 24 horas al día 7 días a la semana sin ningún intermediario poder hacer una transacción lo fácil que es pues tú dices yo no vuelvo para atrás ¿entiendes? ahora mismo por ejemplo yo quiero ir un sábado a hacer una transacción en cualquier banco aquí y a las 12 del día a las 12 del mediodía ya está cerrado ya está cerrado entonces tú te fuiste el viernes un momentito a un jangueíto aquí en Puerto Rico como decimos nosotros llegaste a esta litaco te levantaste a las 11 de la mañana tienes que hacer una transacción pues tú vas normal al banco pero ya a las 12 está cerrado ¿cómo va a ser? un sábado a las 12 se cerró el banco eso es como que porque están están operando todavía de la manera que era antes incluso había tenía que cerrar tan temprano porque necesitaban mover de forma física esos papeles a un lugar central y poder reconciliar las cuentas o sea todavía y qué bueno que lo señalas o sea todavía estamos en el 2021 corriendo un sistema financiero como si fuera esto a principios de siglo y es ahí por donde por donde va a venir la gran competencia o sea este año si fuésemos a hablar de cuáles son los proyectos que han que han impulsado el crecimiento de este sector de cripto está el tema de DeFi de finanzas descentralizadas yo creo que eso es un tema que lo vamos a continuar escuchando en el 2022 y es potencialmente la construcción de la nueva banca que vamos nosotros a tener cuando sumas a este tipo de comentario de que en los próximos cinco años más del 50% de las transacciones de bienes raíces se va a hacer con criptomonedas le añaden los elementos de los NFTs y cómo se están creando estas comunidades yo creo que que estamos viendo a grandes rasgos hacia dónde va todo esto y me parece todavía que quedan muchos otros proyectos por salir lo que la cantidad de dinero que está entrando a diferentes tipos de proyectos personas de alto perfil en la industria de tecnología te da una muestra de que aún con las caídas o con los momentos a lo mejor donde estas criptomonedas caen de forma dramática todavía lo fundamental la esencia de hacia dónde nosotros nos estamos moviendo continúa totalmente inalterado inalterado y cogiendo fuerza pues como tú lo dijiste ahora se están dando cuenta los grandes players de antes de la industria regular están volteando viendo estas nuevas mentes cómo se están construyendo nuevos sistemas y nuevos ecosistemas financieros donde está trayendo tanto capital y ellos no se van a perder eso porque ya lo están viendo con la inflación Visa 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 inclusive esta semana la empresa Visa lanzó una plataforma de darle soporte a sus clientes con todo este tema de cripto sabes por un lado por un lado tal vez critican un tanto e intentan regulatoriamente tratar de controlar un poco lo que está ocurriendo desde el punto de vista de cripto de las stable coins pero por otro lado ellos saben que si como dicen en inglés if you can beat them join them o sea tienes que para derrotarte tienes que unir al grupo y yo creo que que estos estos bancos Visa ha estado bastante activo moviéndose en el mundo cripto pero todavía tenemos mucha banca que está pues básicamente a la merced de lo que van a ser los reguladores que tipo de legislación van a bajar y se les va a ir como dicen por ahí se les va a ir la guagua rápidamente porque recuerda que también esta legislación va cuenta gota a ellos le conviene que sea de esa manera también o sea a ellos le conviene que sea de esta manera también porque así de esa manera las personas que están acostumbrados a poner su confianza en los bancos a la centralización y no prueban esto porque se asustan con esta subida allá arriba y de momento cayó pero mi chavo pues ellos son los que están haciendo esto posible para que las masas no sean la mayoría de los que entren a esto o sea las personas piensan que porque están saliendo estos podcast ya esto está mainstream mira señores esto no lo saben ni la mitad te le preguntan ahora mismo aquí de 10 personas dos te pueden decir que saben algo y de esos dos uno tiene una billetera porque el otro es que lo escuchó del pana que estaba con él pero no están participando de esto o sea que estamos sumamente en pañales si se mueve rápido si estamos viendo ganancias exponenciales pero esto todavía está en pañales y tenemos que educarnos tenemos que ver hacia donde se está dirigiendo esto y esto simplemente son oportunidades de entrar a precios más baratos en el mercado y si no estás invirtiendo dentro del mercado pues como quieras aprende para que puedas utilizar la tecnología porque esta tecnología se utiliza para muchas otras cosas que no solamente son las finanzas claro oye Ismael nos quedan poquitos minutos antes de finalizar ¿qué tú esperas para el 2022? o sea ya hemos resumido un poco lo que estamos viendo lo que hemos visto en el 2021 pero ¿qué tú esperarías en esos primeros tres meses del 2022? mira yo como quiera sigo viendo un mercado al cistern mi opinión es mi análisis estamos esperando que quedan estos dos días de la semana yo siempre analizo mis inversiones semanalmente todavía mi análisis dice que pudiéramos estar en un ciclo alcista para seguir tomando el tercer impulso grande en lo que es Bitcoin estas noticias que llegaron ahora solamente son un catalizador para que entre nuevo capital al mercado e impulso los precios esa es mi opinión para los primeros tres meses del 2022 veo que la Reserva Federal se va a estar pronunciando y también el Congreso con nuevas legislaturas referente a cómo van a regular esto de las criptomonedas porque ellos quieren cobrar taxes sobre esto y están armando sus equipos para ver cómo pueden rastrear estas transacciones y pueden cobrar de taxes sobre las ganancias y muchas personas pues ya se están preparando sobre eso y es bien importante estar pendiente porque si tú tienes una ganancia sustancial y te quieren cobrar el 30% o el 40% pues tienes que ver cómo puedes a través de un CPA o una persona que sepa ver cómo puedes protegerte sobre sobre estos taxes porque aquí en Puerto Rico no estamos hablando de que nada más te van a cobrar el 30% es que aquí también está el IBU que cada vez que tú haces una compra también te cobran o sea que hay que estar pendiente a eso pero por lo menos ese primer trimestre yo veo un pulso como quiera dentro del mercado de las criptomonedas veo también creciendo muy muy grande el mercado de los NFT con nuevos proyectos que nunca hemos visto y viendo otras maneras de utilizar los NFT que no son no van a ser solamente antes pues yo Ismael yo concurro concurro contigo también yo creo que queda muchísimo crecimiento pendiente principalmente pues a las dos principales criptomonedas tanto Bitcoin como Ethereum creo que en el caso de Ethereum continúa siendo un importante jugador en esta nueva web 3.0 todo este tema de asuntos de finanzas descentralizadas y el absoluto crecimiento que han tenido los NFTs pues la plataforma de Ethereum juega ese rol importante yo creo que es bueno estos momentos en donde se baja un poquito esa efervescencia yo creo que es una excelente oportunidad para los que estén interesados en entrar en algún proyecto lo hagan puedan leer explorar creo que parte de las asignaciones que voy a tener en estos días de navidades pues adentrarme un poco al mundo del metaverso probar estas plataformas como Sandbox ver que hay las cosas se están moviendo bien rápido pero yo simplemente hay que comprar esa parcela los otros días se vendió una creo que fue en 450 mil dólares porque el vecino era Snoop Dogg porque el vecino Snoop Dogg para comprar al lado del Snoop si el vecino es Ismael Juan Pereira el Dosto el Molucco para lo mejor nos dan un milloncito por la del lado así que hay que ver vamos a tener que vamos a tener que chequear eso a lo mejor hacemos una una comunidad y compramos en conjunto una buena parcela en esos metaversos y están creciendo las compras y los trades de tierra en el metaverso están subiendo exponencialmente muchas personas ya están viendo cómo es esta vuelta y saben que sí va a ser infinito porque van a seguir creando otros metaversos pero van a haber unos que van a estar más atractivos que otros como tal y mucho de esta comunidad cristo le está dando de codo a lo que es meta el metaverso de facebook yo creo que esa guerra viene ahí esa guerra viene ahí porque saben que si él logra como ahora mismo él está acaparando el internet tú tienes mucha más data que yo sobre eso como él controla el internet a través de su plataforma facebook ahora con meta pues muchos de estos desarrolladores que vienen desde antes que él con esta gran idea que esto no es algo nuevo señores ustedes tienen que ver si usted tiene un nene que está en 15 años usted le va a hacer de la mañana con su headphone hablando varios idiomas porque está en un metaverso dándole par de pistolazos a alguien o jugando cualquier otro juego con cualquier otra persona del mundo porque esto es lo que ya pasa en el mundo gaming o sea que esto no es algo nuevo lo que pasa es que nos lo están llevando a las masas a que tú te puedas reunir a que no lo veas tanto como un juego pero ya esos muchachos ya tienen su avatar ya son muchachos intercambiados viven en el metaverso prácticamente viven ahí hace tiempo y eso no es del 2019 estamos hablando 2008 2007 eso viene desde ahí lo que pasa es que ahora va a interactuar en blockchain que es lo único diferente estas personas que ya estamos dentro de esto van a ser una pequeño sabotaje a lo que es meta o sea que también hay que estar bien pendiente a eso es que yo creo que el modelo de negocio de meta o de facebook que es centralizado es tener la mayor cantidad de control de los datos de los usuarios no funciona en este nuevo mundo descentralizado y no funciona en esta visión de esta nueva web 3.0 donde yo voy a tener el control de mi perfil de mis datos de todas las cosas digitales de mis datos yo soy el que estoy en control y creo que va a ser súper interesante ver cómo se va a dar ese choque porque facebook meta no se va a quedar de brazos cruzados y ellos van a querer dar la batalla pero me temo que hay una población cada vez más grande que ya no quiere ser parte de ese sistema que ve esto como una especie de revolución digital anti-sistema de plataformas como google plataformas como facebook y va a estar va a estar súper interesante porque si cada vez más de estos jóvenes se salen de ese modelo y comienzan a abrazar todas estas sistemas descentralizados pues yo creo que pudiese estar en peligro parte de la hegemonía o del poder que han tenido estas plataformas en la última década así que lo que mencionas con los jóvenes que viven en el metaverso sin duda aquí hay poblaciones que son que nacieron digital se han criado digital y esto pues simplemente es una extensión de lo que ya han estado haciendo por los pasados años así que nada el 2022 va a estar súper interesante súper interesante como siempre nosotros vamos a tratar aquí en esta zona cripto en Molusco TV traerles esa información ese análisis semana tras semana de lo que está pasando van a haber semanas donde vamos a estar bien eufóricos porque están pasando muchas cosas otras semanas que estamos un poco más recogidos como hemos estado en el día de hoy pero yo estoy bien contento como quiera yo estoy bien contento bueno si uno ve claro oye si uno ve cómo ha sido el comportamiento de este mercado en los pasados 12 meses todavía estamos arriba todavía el mercado ha sido positivo pero algunas personas pues que han llegado ya en los últimos meses pues tal vez se desanima un poco el mensaje es no se desanimen continúen observando que los proyectos que ustedes tengan en esas billeteras pues sean proyectos viables y nada y continuar consumiendo este tipo de contenido mucho otro contenido también que hay en YouTube que nos ayuda pues aprender y entender todo esto que como les digo estamos todos nosotros estamos en constante educación eso es así así que nadie más te agradezco muchísimo el tiempo toda la información sobre Skyblock está en la parte de abajo aquí en la descripción de este video los invitamos a que continúen suscritos a este canal de Molusco TV esta zona de cripto ya nos estaremos conectando los próximos días así que los comentarios siempre los leemos uno y cada uno y esa información que ustedes nos dan ese feedback es súper pero que súper importante para nosotros para continuar brindándoles el contenido de esta zona cripto semana tras semana así que de mi parte Juan Carlos Pedreira Ismael muchísimas gracias y que pasen un bonito resto del día gracias Juan Carlos